Y se murió y en los campos de trigo lo enterraron. Bueno, pues chicos, ya estamos otra vez aquí, estamos en la base, que si os acordáis fue lo único que hicimos en el anterior episodio, prácticamente recoger un poquito de recursos y estar en la base, y bueno, en el episodio de hoy vamos a intentar conseguir un poquito más de recursos, ¿vale? Principalmente, bueno, perdón, esto, si lo véis navegado no es que vaya navegado, es que el juego está navegado, porque está cargando todo el terreno, ya sabéis lo que le cuesta al bicho a veces, al bicho, al ordenador, procesar un juego con tantas luces y tantas sombras como es este, ¿no? Y no lo digo como que sea un juego con cosas buenas y cosas malas, lo digo literalmente, el juego tiene muchas lucesitas, muchos puntos de luz, y sabéis que una cosa de las que más cuesta a los ordenadores de procesar son las cosas luminosas, así que bueno, como ya os digo, el objetivo para hoy es pues hacer unos más baterías, ¿vale? Voy a subir a la superficie que con esto de jugar en un par de días, se me olvida que tengo que recargar, pero hay un pequeño problema, que con tanto la, se me está olvidando a ratos, pero bueno, a ver, mirad aquí hay pilas, planta de cinta, está yéndome muy larga esto, no voy bien porque, pero bueno, ya, ya terminará, ah, claro, es que hay tormenta encima, es que ya sabéis, en cuanto hay efectos así, y mi PC es bueno, eh, pero el juego como es teóricamente una early access, bueno, esta es la 1.0, punto, punto, 8, no sé cuántos, y pues le cuesta un poquito cargar al pobre juego, ¿vale? Es lo que tiene. Sí, nuevo descubrimiento nos dice la cosa esta, vamos a ir a por oxígeno a la superficie, y yo estaba buscando más pilas, y os preguntaréis para qué, pues muy bien, porque para ir a la fosa esa, que no sé si, sí, fuimos ayer, fuimos, bueno, ayer, en el anterior vídeo fuimos a la fosa, básicamente tendremos que usar el aerodeslizador, problema que el aerodeslizador, bueno, aquí tenemos agua, y por ejemplo, el comida va a un fin, pero el agua es una necesidad básica, y bueno, a ver, el pez cocinado va a estar bien, el pez y el boomerapá, es el que va a estar mejor, bien, entonces necesitamos fabricar baterías, bien, con estos dos nos sirven, ¿vale? Y lo bueno de estas baterías es que de momento están ya cargadas de base, lo cual para nosotros nos viene muy bien, porque como veis, tenemos como un circulito verde alrededor suyo estas cosas, y básicamente necesitamos ir recargando las baterías, ¿vale? El problema, que como estamos en el early game, ¿no?, en el juego temprano, no tenemos para recargar dichas baterías, entonces, lo que nos va a tocar hacer, que es muy triste, es ir a buscar más baterías, es decir, a vez que una pila se agote, no la podremos recargar, al menos hasta que tengamos una base, para lo cual ya os adelanto, lo vamos a tardar un tiempo, pues estoy un poco desorientado, con esto no haber jugado en un par de días, estoy un poco desorientado, ya sabéis que esto que es la exploración submarina en un juego se hace difícil, ¿no? Voy a quitarme el mapa, porque me estorba la visión, y necesito ver todo lo que pueda. Aquí es un juego que más que los mapitas, que viene muy bien cuando estás en fosas, ¿eh? Eso no os lo voy a llevar. Desde aquí era directamente recto de la salida, vale, así que más no recuerdo. ¿O no? Estoy muy cobrido, ¿eh? No os lo voy a nada más mirar, era por aquí, sí. También podríais poner puntos de oxígeno para abasteceros bajo el agua, pero no tengo tiempo de andar haciendo esas cosas. No es que no os hago buena idea, es que sencillamente no me apetece. Señor, qué lag. Y no es lag, realmente lo estoy diciendo mal, no es lag. Es que tiene problemas de rendimiento el juego. Vale, estas no son las aguas a las que yo quería llevar. Las aguas a las que yo quiero llevar de dónde están en esa dirección. Es como una especie de cosa. Ahora sí que voy a poner el mapa. Veis, está en esa dirección. Y la fosa, ¿para qué queremos ir a la fosa? Pues porque la fosa hay recursos muy especiales y una pequeña parte de la historia que tendremos que hacer en el día de hoy. Es complicada, nos podemos morir deshidratados y de aire, pero bueno. Grandes. Grandes responsabilidades entre ellos grandes riesgos. Vale, no es por aquí tampoco. Qué bien. Este hemos perdido, chaval. Me ha perdido. Voy a decir una frase, pero me he dado cuenta que no era apta para verlo. Eso es un problema, ¿eh? Claro, como estoy en el diante que casi no grabo, se me vienen a la mente frases bastante turbias, ¿no? Entonces no puedo hablar así tranquilamente. A ver. Amigos, ¿dónde estoy? ¿Qué ha sido de mi alma? ¿Dónde hemos ido a parar? Yo solo quería buscar la fosa, bro. La fosa. Estará por ahí, a lo mejor. Había puentes de esto por todas partes. Mira, oxígeno. Me faltan oxígeno. Vaya, por Dios, con las luces. Vamos a hablar de las luces. Y a la EF el mapa. No. Qué manía. Lo que queremos buscar no está debajo de ningún pozo. Debajo de ningún lugar. Es en esa dirección. Bien. Vale, ahora sí que sí, seguro que vamos bien. Seguro, seguro, seguro que vamos bien. Por favor. Dime que vamos bien. Creo que sí. Bueno, de usar las luces. Es que consumen batería. Por ahí no. Igual que el moncita este. Es maricarmen. ¿Me estás diciendo en serio? O sea... Ahí está la fosa. Lo que pasa es que no he llegado por donde suelo llevar. Esta debe ser la fosa. No, no es mi fosa. ¿Por qué no encuentro mi fosa, dronco? O sea, ¿dónde demonios está la fosa? Ahí está. Ah, mira, no es esta dirección, no es esta dirección. Ya me acuerdo. Pero aunque he dicho eso hace media hora y... Sigo perdido, macho. Esto... Esto bajo del mar, muy bien para la sirenita. Pero para nosotros no. Para nosotros no nos viene bien. Perdón por el estorno de la gente, perdón. Me he quedado culpable. De daños y perjuicios. A ver si está por ahí. Como os he dicho, la batería se gasta rápido. Pero mis neuronas también son otro factor... Que se desgasta. Por lo que veo. A ver, ¿puedo agotar a la base? Porque esto me está pareciendo demasiado absurdo. A ver. Tendría que, no es solo tan difícil, encontrar... ...eso. A ver. Sé que en esa dirección no es. No es río porque si no... ...tavía me va a agumir. En esa dirección no es. Tiene que ser... Por ahí tampoco es. Por ahí. Ya está. Ya ha encontrado el camino. Debería ser, vamos. Pero me he metido un parche y ya han cambiado todo el mapa. Es frustrante, ¿eh? Está mal adentro. Está mal adentro. Mar adentro. Qué tan difícil puede ser... ...de encontrar una enorme brecha en el mar, en concreto. A ver, no nos vale cualquier brecha. Tiene que ser la brecha. Una oscura, con muchas lucesitas. Más que nada porque ahí hay una misión importante del juego. Ah, esta es Santa Virgen. ¿Veis? Si ciencia porque tiene estas plantitas... Me voy a quitar el mapa porque a partir de aquí ya sé manejar por mí mismo. Ah, menos, ¿eh? No hace tiempo la última vez que quede aquí. A ver. El fragmento de Bahía de Clos Móvil. En esta parte todavía puedo ir a nada normal. Ahora ya sí que tengo que usar la maquinita, gente. Por cierto, me habéis dicho mucho que en el video anterior se me veía mal. Y me dejaba culpable. A ver, yo lo oía perfectamente, pero... Lo entiendo, ¿vale? El por qué. Y es que no tenía el micro delante de la cámara. Digo, de mí. Ahora tengo el micro delante de Mía. O de mí. O lo que queráis. Creo que era de mí. ¡Mirad! Enorme estiburro. Y por aquí empezaremos a oír una especie de alarmas. Si no me equivoco. Y hay que encontrar el origen de esas alarmas. En la que hay que pillar de todo el oxígeno que se pueda. Si vamos más abajo, encontraremos rubíes y tal. Cosa que de momento no me hace falta. Pero sería demasiado peligrosa porque no tenemos la eficiencia de respiración necesaria. Ahí están. ¿Veis estas cosas verdes? Son señales de socorro. De la civilización antigua. Bueno, tenemos que ir para allá. Entonces, vamos a coger oxígeno porque esto requiere grandes cantidades de oxígeno. Y vamos a ir adentrándonos en esta especie de cueva siniestra de la maldad. Bueno, de la maldad. Es una civilización antigua, ¿no? Y el verde se supone que es un color benébolo. Se supone. A ver. Esto es un poco de mal rollo, ¿no? Mira, oxígeno. Ese es el mayor problema cuando os adentráis en cuevas, ¿no? El oxígeno, oxígeno, oxígeno. Le falta siempre. Pero aquí está. Esta es la primera misión del juego que yo encontré. Podría decirse que sí, que se nos está acabando el tiempo. ¡Eh, un robot hijo! Vamos a escanearlo. Aunque luego el escane tampoco sea la cosa más eficiente del mundo, pero oye. Lo malo de vendrán en superficie es que andas muy lento. ¿Qué es todo esto? Seguir en el sitio se encuentra en el escane, ¿no? Me puedo ayudar a ti mejor si te muestras. Si nos muestras nosotras, no necesitas en el escane. ¿Tienes decir que no tienes una presencia física? ¿Estás uno de ellos? Un arquitecto. En el escane, ¿no? Identificado. Se nos va a perder el momento en que nos encuentras un virus. ¿Puedes ayudarte? ¿Puedes usar mi PDA para el escane? Estas son baterías especiales, gente. Cubos de iones. Son muy, son muy, muy, muy útiles. Muy útiles. Son como ultra baterías. Son de esta civilización antigua. Por recordar que se podían recargar. Esto es mal rollito, ¿no? Mal rollito. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Oh, man! ¿Está muy bien? ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que está pasando? Transfer. Sí. Oh. Transfer complete. ¿Cómo te sientes? ¿Por qué te sientes como tú estás en mi cabeza? Porque se identificó la capacidad de hospedal dentro de tu cerebro. ¿Estás en mi cabeza? Yo te ofrecí mi PDA. ¡Suscríbete! ¿Cómo no? ¿Tú crees una distancia entre los componentes de la cibernética y orgánica? Mi mente no es un componente. Te escuchas nervioso. Nos permitirán que te procese. No te vayas en mi silencio. ¿Hola? Esto no está sucediendo. Esa es la explicación. No está sucediendo. No está sucediendo. En fin, XD. ¿No se han puesto a una línea en la cabeza? Oye. ¿Vamos a analizar esto? ¿Voy a contención de arquitecto? ¿Voy a contención de arquitecto? Oh. 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 Interesante. Los robotijos estos. Plantitas y tal. Tampoco a la antena. Oye. ¿Nos han quitado vida? ¿Nos han quitado vida? ¿Nos han quitado vida? Pero no. No. No nos han quitado nada. Han hecho como... Oh, te haces daño. Y nada más. Entonces... Vamos a usar esto. ¿Por qué? Tenemos que salir de aquí rápidamente. No. Más que nada por el oxígeno. ¿Sabéis? Se me nota, ¿no? Que me importa el hecho de asfixión muy vivo. Sí. Y ahí abajo como que no había problemas de presión. Es lo que tienen, ¿no? Los alienígenas solucionan los problemas técnicos por nosotros. Siempre y cuando les estemos ayudando. Entonces... Vamos a ver... Oh, mira. Una cosa de estas. Bahía de vehículos móviles. Esto es útil porque nos va a permitir fabricar después lo que será nuestro... Nuestra fábrica de vehículos. Nos lo va a permitir. Se llama así Bahía de vehículos móvil. Hay que conseguirla, ¿no? Y esas cosas. Entonces, mira. Aquí hay objetos que podemos recoger, si no me equivoco. Bueno. El reciclador. La del reciclador. Las gran cosas sirven para reciclar. Nunca mejor dicho. Pero en un juego donde somos una persona. Donde literalmente tienen acceso a los recursos de un planeta entero. No es una necesidad el hecho de reciclar. Más allá, pues, de últimas cosillas, ¿no? Como es tener algo que no te dulce. Y reciclarlo. Pues ahí está muy bien. Tener los recursos. Pero mirad, mirad. Esto es lo que van a hacer. El hecho de que los bichos no te golpean. O sea, yo podría estar bailando con tiburones todo el día. No me llevan a morder. No atinan. No atinan. Los tiburones no atinan. No sé si es que hay problema con la cifra que es el personaje. O sea, lo que sea, los tiburones no me atinan. Lo cual a mí me viene extravagalmente. Lo cual a mí me viene extravagalmente. Y ya voy a subir a la superficie. Sí, bueno. Tengo que hacer más la misma, seguro. De sobra. Además, 30 segundos contando con la eficiencia respiratoria de ahí abajo. Que no es la misma aquí arriba. Ahí está, bien. Ahora pues nada, a viajar. No sé si quiero ahorrar toda la energía posible, pero voy a ir pasando un poco. Ya sé de almacenar energía con ocosacos. Lo que siempre voy a hacer va a ser volver ahí abajo porque... Vamos a necesitar muchos planos que están ahí dentro. ¿Vale? Y es que en esta grieta no solo hemos venido para el monstruito. Hemos venido porque, en fin, hay un montón de piezas, planos. ¿Veis esto? Esto es la vaina. Sea true. Sea true. Sea true que es básicamente nuestro vehículo estrella. ¿Vale? Nos va a permitir ir por el océano. Es lo más útil del juego, realmente. Sea true. Vamos a pillar también recursos, ¿no? Tan, 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 tan. Bueno. Todo esto del co... Esto que sirve para hacer baterías es muy útil porque tarda mucho en hacer. Y luego pues... Todavía aparecen en ese botón. Vale. Como ya os digo, los tiburones al principio me asustaban que te cagas. Ahora ya me dan igual porque... En fin, los tiburones de este juego me ponen poco respeto al no darte nunca, ¿sabes? Si los vieras y según los vieras supieras, uff, si me ven muerto... Vale. Es que son muy fáciles de esquivar los tiburones, ¿verdad? No os hacéis una idea. No os hacéis una idea. No os hacéis esquivar tiburones en este juego. Es demasiado fácil. Demasiado fácil. Me acabo de acordar de que necesitamos hacer más misiones para poder seguir avanzando. Pero también necesitamos planos que hay aquí, así que vamos a pillar planos. Ahí sigue lo de los aliens, por si acaso se nos está agotando el oxígeno repentinamente. Las cosas aliens siguen ahí para darnos su oxígeno si hace falta, pero vamos, no va a... No va a haber problemas en ese sentido. Me congratulo desde el tiempo. En esta cueva es extremadamente peligrosa. Hay bichos explosivos que te pueden matar y salen de las paredes de la nada, no los vas a venir. Por eso estoy yendo tan rápido. Pero también hay oro, es la mayor fuente de oro de todo el mapa. Lo cual, bueno, de todo el mapa no, pero de esta grieta sí, que es lo inicial, básicamente. Entonces... Es un poco negativo el hecho de que la mayor fuente de oro esté repleta hasta los topes de decenas de bichos agresivos. Pero bueno... Mira aquí... Aquí hay una cosa del fragmento del vehículo de... Ah, no, ya. Ah, ya podemos fabricarla. No, ya hay vehículos móviles. Bien. Bien. Se me había ido. Se me había ido. Se me había ido más grande en este. ¿Dónde era el 5? No, era el 4. Bien. El Eusigeno, como ya os he dicho, es fundamental en este juego. Más que nada para sobrevivir. La realidad también es importante. El Eusigeno no, pero aquí como es un juego subacuático, el hecho de poder respirar es importante. Los luchos estos asustan bastante de cara, porque de otra cosa son bastante inútiles, la verdad. No te dan ni un golpe. Entonces... Me intento atacar, pero no puede, no puede. Te falta calle, bro. Te falta calle. Necesitas un transportador. Y luego, pues, ¿qué más? Tenemos otra misión. Bueno, eh... Voy a revisar cuánto tiempo llevamos de grabación, porque no quiero hacer un capítulo de más de media hora. Y la misión que nos queda también es larguita, porque requiere un viaje largo, vamos a decir. Requiere un viaje larguito, y todavía no nos ha saltado, así que... No sé, pero primero de nada, vamos a volver a base. Nos tiene que saltar un diálogo con el bicho este. Porque este bicho nos va a acompañar durante toda la partida en tuyo. Bueno, que yo sepa, eh. No me pasa el juego del todo, no os puedo decir, pero... Lo siento yo que no va a ser un dicho mal. Responder, venga. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En la cueva ya os digo que hay bastante mineral de plata Tendremos que ir para recuperarlo Pero eso será, me imagino yo En el siguiente Episodio Bueno pues chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado, como siempre dadle a like, suscribíos No cuesta nada, no cuesta nada Además si habéis llegado hasta la media hora Sin estar suscritos Me alegro, me alegro Difícil, difícil, difícil Pero bueno, yo sin más Me despido y hasta mañana Adiós